Esa mirada hacia arriba refleja que la paciencia de Cristiano se está agotando Y entonces Ronaldo explota Su inseparable amigo Ricardo le está metiendo prisa para acabar la entrevista Y con él es el enfado del portugués Cristiano se despide amablemente del periodista Se levanta y continúa dando rienda suelta a su cabreo Vuelve a despedirse y así termina una entrevista